Este número uno es Petronilo, de nueva madre, Torta y Malle, también Don Alberto, que también gran corredor clásico en la Argentina. Este es Petronilo el uno. 9,900 acá, 9,900 a las una, 9,900 a las dos, voy a vender el 9,900, no hay más, no, no hay más, 9,900 a las una, 9,900 a las dos, 9,900 a las tres, y vendí, Capata Torti, comprador, el potrillo número uno, precioso el potrillo, precioso el potrillo, Poppy. 9,900 a las dos, 9,900 a las dos, necesito los 8,000 pesos a la base para arrancar los 8,000, los 8,000 tengo y va, 8,000 y 8,000, ¿sí o no? 8,000, ¿sí o no? 8,800 a las una, 8,800 a las dos, y te espero el último, no hay 9,000, no hay 9,000, 9,900 a las dos, 9,900 a las dos, 9,900 a las tres, Marco Suárez, Maico Benigno, comprador del potrillo número uno, fuerte el aplauso y se queda en Misiones, importantísimo el potrillo número uno, precioso la potranca, ya te dije, hermana de Tonito, en el Misti, hermana de Tonito, en el Misti, ya te dije, también arranca con la base de 8,000 pesos, la base, 8,000 pesos a la base, ¿quién? Los 8,000 pesos a la base, rapidito, ¿quién? 10,000, ¿sí o no tengo? 10,000 pesos a la una, te espero el último, 10,000 pesos a las dos, no hay más que 10,000, no hay más que 10,000, te espero el último, y 10,000 a las tres, Lucho Preste, comprador del apotranca número tres, ya te dije, gracias Pedro Sáenz por seguirla. Una sangre excepcional, Oranís, Toltaq, Sainto Fly, toda la sangre, cuarto de milla, en su pedrigue, también arranca con la base de todos los otros potrillos, 8,000 pesos la base de la potranca, rapidito, ¿quién? 8,800, 8,700 a las una, 8,700 a las dos, ahí te miro, lo último, 8,800 te miro, el último, ¿no? 8,700, ¿sí o no? 8,700 a las tres, y vendí, José Baez, Santiago del Estero, Esturro, Sablanca, se van para Santiago de la Potranca, linda raya, muy linda la potranca, necesito los 8,000 de la base para arrancar, necesito los 8,000 pesos la base para arrancar, necesito, tengo los 8,000, arranco y voy, tengo los 8,000, arranco y voy, tengo los 8,000 de la base, tengo y voy, arranco los 8,000, tengo los 8,000 y pido 8,200, ¿8,200 o no? 8,200 y 8,400, y 8.400 y 8,400 y 8,600, y 8,600, 9,500. ¿No hay más? ¿Querés 9600 o no? ¿100 pesos más o no? ¿Se queda en misión? Y vendí Estúl el que lo ha hecho Pedroso, comprador de la potencia 98 Se queda en misión de la meta Este es Cazador Hijo del Pop Madre Saint-Oté Sing2Fly Toltac Y Aperkin Necesito 8000 pesos para arrancar a vender 8000 tengo ahora que va 8000 tengo ahora que va 8000 tengo a la base y va 8000 pesos tengo a la base y va 8000 tengo a la base y no tengo más que 8000 ¿No hay más que 8000? 9900 te va acá Y 10.000 Y 10.000 100 pesos más Y 10.000 pero te mido Y 10.000 pesos y te mido 9900 te va 9900 a la 1 9900 a la 2 Y te espero el teléfono 9900 Pedroso, te espero Gracias 9900 a las 3 Tato Cali y compañía La mesa cada vez Comprador de Pestizo Aperkin Pop En madre Toltac y Maya Muy lindo de él el potro Este es Leandro Popkin En madre Toltac y Maya 8000 de la base técnica 8000 de la base a la 1 8000 de la base a la 2 No hay más que 8000 pesos La base No hay más no Y vendí Juan Guerrero de Neuquén Juan Guerrero de Neuquén Comprador de Potrillo Gracias a la gente del sur Que estuvieron lanzando en Barrio Potrillo Bueno señores Este es Diamante Hermano propio Por madre de Olin Hermano Por madre de Olin En el Pops Olin era Mite Y de Levasor La madre Era la misma madre De Levasor Y la misma madre de Olin En el Pops King Este es Diamante Y arranco los 8000 pesos De base ¿Quién? Los 8000 pesos La base rapidito ¿Quién? 8000 pesos Arranco y va 8000 pesos 8000 pesos 8000 pesos 8600 ¿No hay más? 8600 8600 a las 3 Fabián Silvera Comprador de 8600 Potrillo Diamante Santiago Córdoba Estamos con Manuel Prestes Terminado el remate Contanos ¿Cómo fue tu expectativa del remate? Bueno La verdad que Muy contentos Porque Por distintas razones Muchos compradores Que me habían dicho Que estaban interesados No pudieron venir De todas formas Aparte eran 15 potrillos O sea que eran Una cantidad importante De los 15 Se vendieron 9 Hay Hay 2 o 3 interesados Todavía que no Que van a venir mañana A la carrera Y van a ver Así que yo creo que Se van a ir casi todos Y la verdad Muy contentos Porque Se logró el remate Se hizo el remate Y estos potrillos Van a correr la polla El año que viene La polla Kiki Prestes Que va a pasar a ser Una polla cerrada En la cual van a participar Únicamente Los 15 productos Que pasaron hoy Por el remate Sí Quería que nos comentes Un poco Para algún otro Interesado Que esté por los potrillos Que los productos Que quedaron ¿Cómo son las condiciones ¿Cómo son las condiciones De venta? Bueno las condiciones De venta Van a ser las mismas En las que salieron hoy En 10 cuotas Con una base De 8.000 pesos La cuota Cada potrillo Tiene que pagar Obligatoriamente Una inscripción De 5.000 pesos Que eso se paga También en 10 cuotas Que son 500 pesos Por cuota Eso es Una inscripción Que es En carácter De muerta Como se le dice Que si el caballo No corre la polla De todas formas Pierde esa inscripción Y después Una ratificación De 5.000 Antes del Dos días antes De la polla Y un remate Obligatorio De 5.000 Todo eso Hace al pozo General De la polla Muchas gracias Por confiar En nuestra página Y muchos éxitos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por haber venido Gracias